¿Qué es la reunión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la reunión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la reunión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la reunión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la reunión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la reunión de la Comunidad 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 de la Comunidad? ¿Qué es la reunión de la Comunidad 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 de la Comunidad? y de partida nosotros teníamos claro de que este era un proyecto enorme que requería la colaboración, el involucramiento, el compromiso de mucha gente y de muchas organizaciones e instituciones. Y lo primero que yo quiero hacer es agradecer la recepción y la colaboración tan vasta que hemos tenido. La declaración de interés ministerial de varios ministerios, la declaración consecuentemente de interés nacional, el papel muy importante del Ministerio de Salud Pública desde la propia labor de rectoría y desde la propia ministra, el apoyo de actores en el campo de la psicología en el país muy importantes como la Universidad Católica, como la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente la dirección de vinculación, contribuyó muchísimo para el reglamento de colegas radicados en el exterior. El Ministerio de Educación y Cultura, particularmente en esa misma tarea, en la división de registro y habilitaciones para los trámites en el exterior, aportó muchos contactos. Nosotros salimos de la base que había que pedir ayuda, que había que tratar de no inventar el agua con leche, que había que estudiar otras experiencias previas. Están presentes y licenciadas muchas de estas personas en representación de sus tareas cotidianas que colaboraron enormemente, en algunos casos, largas reuniones, largas asesorías, orientaciones para que tomen este camino o algo tan importante como eso, no vayan a cometer este error que en otras instancias como esta se ha cometido. Quiero mencionar a Adela Claramut, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, María Luisa Blanco y Jairo Labarte, que ya dije, de la Universidad Católica, coleras de distintos sistemas de información de la Universidad, está Alberto Alaje aquí, del Sistema de Información de la Facultad de Economía, la gente de Estadística del MEP, que están por allí, Gabriel Garrandonea, Adriano Pereira, que nos recibieron en su pequeña y amable oficina para brindarnos mucha colaboración. Bernardo Sars, un colega gerente de recursos humanos del Ministerio de Educación y Cultura, que ayudó a destrabar, casi, se podría decir, todas las dificultades que requería la información, particularmente para el reglamento de colegas en el exterior. Quiero mencionar particularmente, discúlpenme las omisiones que pueda haber, nos acompaña aquí hoy el Prorector de Atención, Andrés Rodríguez, y le agradecemos en la agenda tan ajetreada su presencia aquí. Para organizar este proyecto, lo que se definió fue un equipo coordinador. Allí el trabajo de los asistentes académicos, Jorge Suárez y Natalia Sobrera, fueron muy importantes, junto con dos colegas del Ministerio de Salud Pública, el sociólogo Sergio Núñez y el psicólogo Diego Soria, que fueron claves en mantener la coordinación general de todo el proyecto durante más de dos años. Permítanme decir que estamos en las horas de las últimas tareas de Natalia Sobrera en el equipo del decanato, y particularmente para el equipo del decanato, estas instancias, estos momentos también son de despedida de Natalia, que deja de ser asistente académica para continuar con su formación profesional y académica y otros proyectos de vida, y Natalia tuvo un papel muy importante en esta coordinación. Esto implicaba conformar, además de esto, asegurar la solvencia técnica y científica. La división de planeamiento de la universidad, Alba Corrini, Ramírez, de la División Estadística, y conformar un equipo propio en la facultad, con colegas de alto nivel académico, de alta solvencia profesional, experientes, ahí están los doctores Guillermo Milán, Carlos Vázquez, Álvaro Mayos, los doctorandos Mario Luzardo, Jorge Chávez, la doctora Carolina Funcasta, el doctorando Javier Romano y Cecilia Pereira, la magíster Lourdes Salvo, y el sociólogo Jorge Barceló. La facultad termina esta etapa del trabajo con un equipo técnico y académico sumamente solvente, no solamente para pasar de vista al trabajo hecho, sino para encarar nuevos proyectos. Definido estos aspectos que nos llevaban al diseño del formulario, a cómo encarar la propuesta, hubo que abordar un trabajo de logística sumamente importante para volver realizables las aspiraciones. Quiero mencionar particularmente el trabajo de Machero, de la base de datos, de asegurar un registro universal y total de todas las graduaciones de psicología en el país, incluyendo todo el registro histórico. La instalación de un call center en la facultad, allí la gente del sistema de información, estoy pensando en Margeña Misa, en Laura Mantero, jugar un papel muy importante, las compañeras del proyecto de OpenSICO, la unidad informática dirigida por Cristian Rodríguez, que nos aseguró un elemento muy importante que estaba en la base del acuerdo inicial con el Ministerio de Salud Pública. Había que asegurar, y se aseguró y se logró, la total confidencialidad de la información, la fragmentación en su momento, para que los investigadores pudieran trabajar con la información prescindiendo de los datos de identificación de la gente sensata. El trabajo de la unidad informática de la universidad, de los asesoramientos informáticos, y de la unidad informática de la facultad de psicología en particular, han sido muy importantes. La unidad de comunicación dirigida por Meticia Barros, la unidad de comunicación de la facultad de psicología, podemos decir, en nuestra facultad, es uno de los tesoros comunicacionales que tiene la Universidad de la República. La definición estética, desde el globo del censo, hasta la estética de presentación de la publicación que ustedes tienen en sus manos. Quiero mencionar particularmente el trabajo de diseño de Erika Díaz en el diseño de esta publicación. Poder concretar los tiempos para esta publicación, los tiempos para poder contar con la presencia de autoridades en este periodo de gobierno, particularmente porque habían estado en todo el proceso, y para agradecer que esa persona implicaba una coordinación de tiempo, con editoriales, con imprenta, logística, de todo tipo, que tuvieron en Tamara Tabárez un trabajo muy importante. Hoy nosotros, todo esto sentado a las bases como para poder hacer, luego de relevada la información, este primer informe. Este primer informe fue realizado básicamente por un equipo técnico integrado por la doctora Lorena Fucasta, el doctor Alejandro Vázquez, el sociólogo Sergio Núñez, la licenciada Noelia Correa, asistente académica en la facultad de Psicología, y el asistente académico Jorge Suárez. El trabajo de ellos cinco en los últimos tres meses de trabajo ha sido intenso, como para poder presentar ante ustedes un informe que, como nosotros decimos en la presentación, les invite, contribuya a nuevos estudios, a nuevos debates, a nuevas consideraciones. Estamos cumpliendo en estas horas con los tres propósitos iniciales. Quizá, si abrieron sus correos electrónicos, muchos de los colegas que estén aquí, que se hayan censado, desde el día de ayer, se comenzó la remisión a cada uno de los censados, como se comprometió en el censo, de este primer informe en el soporte electrónico. En segundo lugar, en el día de mañana, cumpliendo con las políticas de transparencia y de acceso a la información y contribución al desarrollo del conocimiento, la facultad va a liberar todos los microdatos de forma tal de que la sociedad civil, la sociedad en su conjunto, los actores políticos, otros investigadores, puedan acceder a esa información para generar sus nuevas interpretaciones, sus nuevos estudios, sus artículos, sus estudios comparativos, lo que entiendan. Nos parece que es un... como han dicho algunos de los investigadores que han trabajado en esto, hay allí información para trabajar cinco años. En tercer lugar, será presentado dentro de unos breves minutos el Observatorio de Psicología. Una plataforma, un espacio para que circulen y se sienten las bases para investigaciones prospectivas, comparativas, exploratorias sobre el desarrollo de la disciplina y de la profesión. Seguramente me he olvidado de algo, pero seamos... terminemos por aquí. ¿Cómo pensamos esta presentación? Y... quiero excusar... está haciendo todo lo posible para poder estar unos minutos dentro de un rato aquí el rector Roberto Macariar. La visita, la eminencia de cambio de autoridades, la visita del presidente de la República Hermana de Bolivia en estas horas hace que en este momento haya una serie de reuniones y demás que, entre otras cosas, también excusan de que nos... le daré ahora la palabra al ministro Kremlmann, pero que también tiene que salir a otra reunión con el presidente Evo Morales. La ministra de Salud Pública, que ha sido muy importante en el desarrollo de esta propuesta por el respaldo, por el apoyo, y que con quienes agendamos esto desde el primer momento, las tareas en este momento en el Ministerio de Salud Pública le impiden poder estar en esta reunión por otras reuniones de coordinación. Hay muchos ministros y ministras, además de toda la gente que he mencionado, que han colaborado muchísimo en esto. A la hora de elaborar esta presentación y como parte de la propuesta conceptual que este censo implica y el proceso de transformación que la Facultad ha desarrollado en estos últimos más de siete años, entendíamos que, sin duda, que era importante dar señales claras de en qué proceso de desarrollo se encuentra la disciplina y la profesión en el país. Por eso, obviamente, la importancia de la presencia de la ministra de Salud Pública y del respaldo que el Ministerio de Salud Pública ha dado a esta propuesta. Muchos otros ministros y ministras podrían estar en esto. Nos interesaba particularmente por el compromiso personal que mostró desde el primer momento por el involucramiento y porque es una, como me parece, una buena señal demostrar las posibilidades de desarrollo de la disciplina y de la profesión más allá de las áreas pretendidamente tradicionales de la psicología, la presencia del ministro Kramerman en esta presentación. Queremos agradecer especialmente la bonomía, la actitud, la actitud de no decir, por ejemplo, cosa que no recibimos particularmente tampoco de otros, pero no decir, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Industria con un censo nacional de psicólogos? Sino todo lo contrario. A este ministerio le importa muchísimo este censo porque le importan muchísimo los aspectos de los desarrollos humanos en la órbita de su cartera y en el desarrollo del país. En ese sentido, agradecemos especialmente su presencia y desde ya los minutos que usted pueda dar y lo liberamos. Luego de la presentación de la exposición del ministro Kramerman, vamos a pasar a la presentación del informe y del observatorio a cargo del asistente académico Jorge Suárez, la asistente académica Noelia Correa y el doctor y director del Instituto de Fundamentos y Métodos y Métodos en Psicología de la Facultad Alejandro Bález. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos. Ministro, gracias. Buenos días a todos y a todos en primer lugar agradecer la invitación y agradecer las palabras del decano saludamos a todos ustedes al equipo que ha trabajado y a todos los psicólogos especialistas, profesores que están hoy presentes creo que lo que dijo el decano respecto al interés de estar cuando me invitó en el día de hoy a hacer unas breves palabras responde exactamente a lo que él comentaba el hecho de que no podemos tener una visión reduccionista de cualquiera de los desarrollos que el país tiene y que tenemos que en ese sentido tener una visión sistémica y una visión de integración por diversos motivos primero hay uno chiquito y metodológico cuando alguien propuso en que podía colaborar el ministerio para este primer censo importantísimo por lo tanto primer censo nacional de psicología hay un metodológico básico digamos que nosotros en todas nuestras políticas en las diferentes áreas que hemos desarrollado partimos de lo mismo partimos del relevamiento de las situaciones y de los censos como para tener un diagnóstico de allá a partir de allí desarrollar estrategias en áreas muy diferentes quizás a la psicología que nos toca pero que tiene mucha relación como ahora vamos a ver y de allí avanzamos en las diferentes áreas industriales energéticas etcétera o sea que un tema metodológico cuando alguien me propone de base me parece que es lo correcto es lo que hay que arrancar porque a partir de allí viene el conocimiento los objetivos claros las ideas fuerzas bien desarrolladas y las estrategias para implementar por lo tanto ese pequeño punto metodológico era algo que directamente me hacía consustanciar con la propuesta de apoyar en lo que podamos este censo que se ha realizado pero en segundo lugar porque hay una convicción más profunda así como en la ciencia económica se parte por ejemplo de que el hombre es un maximizador en búsqueda de su beneficio lo cual permite llegar a esos absurdos a ser la de igual a cero y no sé qué esas historias digamos econométricas un absurdo reduccionista de lo que es la persona la verdad y que los psicólogos conocen muy bien en ese sentido no es que la ciencia sea inválida la economía tiene muchas cosas interesantes pero evidentemente es una visión bastante parcial si uno se basa solamente en que el hombre en el mercado o en su actitud económica tiene un comportamiento apenas dictado por derivados digamos de maximización o optimización la gente es mucho más compleja y la gente como la psicología lo entiende y otras disciplinas también lo es y eso voy porque el desarrollo del país en definitiva es mucho más complejo de que hacer planes en una sola dirección y no trabajar conjuntamente con las distintas disciplinas y las distintas profesiones que el país tiene Uruguay se encuentra y ha aprovechado muy bien estos años en muchos aspectos en otros aspectos lo tendrá que aprovechar mejor pero se encuentra en un cruce con todo el mundo con todo el mundo con toda la civilización en la economía capitalista en un cruce de sistemas de producción de modelos de producción de los modelos integrales que conocimos muchos y los más veteranos de que las empresas eran grandes fábricas físicas que comenzaban con una etapa de proceso y finalizaban y hacían todas las etapas intermedias manos insumos y demás grandes nombres subidas a este modelo de producción de la globalización que tiene que ver con unidades de producción distribuidas en distintos sitios cadenas de producción producción servicios tercerización países etcétera etcétera que tiene el sistema la ubicación inserción internacional del país es fundamental y por eso hemos dirigido o tratado de dirigir y dirigir al próximo gobierno lo que son la inserción dentro de la cadena de valor o sea que eslabones tiene Uruguay industriales informáticos de servicios de producción de producción agrícola y con qué calidad tecnológica que esta universidad es tan responsable de la investigación en Uruguay con qué calidad tecnológica en definitiva propia adaptada o adquirida el país se desarrolla y eso es un tema sistémico de nada vale tener solo una medición del PBI económica comparando con el tema del hombre y la economía de nada vale tener solo una visión por el lado energético por el lado industrial por el lado de nada vale en definitiva frente a este nuevo cambio alienación distinta del sistema pero alienación siempre de nada vale en definitiva tener una visión mucho más completa de que el país tiene una oportunidad la viene aprovechando pero eso significa integrar los esfuerzos de mirar una situación productiva distinta una situación de calidad de vida distinta que es lo que hemos tratado de hacer y allí está entonces la economía que tiene su lugar allí está entonces la producción allí está entonces temas estratégicos que nuestras empresas públicas han desarrollado como la energía y las telecomunicaciones allí está entonces también el trabajo de la gente la calidad de vida en el trabajo y a su vez la calidad de trabajo que realiza y allí está entonces también los aspectos sociales y educativos que son integrados totalmente al sistema productivo no en una visión acrítica de formar gente para una determinada producción sino en una visión de formar gente con mentalidad crítica para desarrollar los requerimientos que el país requiere y de esa visión sistémica la psicología una disciplina clave para el ser humano para nosotros cuando el señor recano nos invitó y cuando hablamos hace casi un año enero febrero el año pasado nos pareció entonces que Uruguay si quiere seguir transitando por un cambio en su estructura productiva pero por un cambio de sociedad y de vida fundamentalmente requiere que trabajemos cada vez más en conjunto y requiere como no a nivel de cada disciplina el saber donde estamos parados y el saber qué estrategia seguir por eso colaboramos por eso estamos a disposición ahora ya termina el periodo pero sé que el ministerio continuará colaborando porque esto además tenía como elemento una primera colaboración entre ambas instituciones y porque todos buscamos lo mismo que es una sociedad más rica y más justa y mejor calidad de vida para nuestra población muchas gracias bueno vieron que la agenda está complicada pero el compañero rector llegó está aquí el rector Roberto Marcañán le comento señor rector que yo hice la primera intervención ahora usted acaba de escuchar la parte de la intervención del ministro Krenneman así que usted tendría que lo invito para decir algo como se está comentando buenos días la agenda está complicada vengo de una recepción en Aladi a Evo Morales que va a estar va a estar en el panarinfo esta tarde a las 5 y otras cosas no sé porque es un agetreo grande y alguien me dice que estoy un poco apurado haciendo cosas pero como no me siento apurado voy a seguir haciendo cosas y espero tener más novedades aún lo primero que me alegro de estar con el ministro de industria pocos días antes que salga de su cargo las relaciones con el ministro de la universidad de la república las mías personales han sido excelentes él ha hecho un esfuerzo particular en su cargo de gobierno por incentivar la participación profunda en la institución en los cambios que el ministerio promovió esta en la que estamos ahora es una participación extraña yo me sorprendí cuando va a hablar Kramer en este acto y él acaba de explicar por qué está aquí y una de las razones por las que acepté una que iba diciendo otras la invitación que me hizo dejar de participar en esto era esa rareza que yo observaba entre los otros participantes de la presentación de las razones por las cuales he participado en algunas actividades en el Comité de Psicología estuve con el decano en la apertura de los cursos de verano quinta ocasión sexta ocasión hace unos días donde hablé un poco que ataba como se dice del tema de la vinculación entre la matemática la psicología la filosofía de los sistemas que están un poco en la extraña rama de la matemática a la que yo me dedico de la matemática caótica se llama y esta ocasión es que yo valoro muy altamente el esfuerzo que la facultad ha hecho en los últimos años por avanzar en su formación en su crecimiento en su diversificación de temas a tratar en su profundización en el conocimiento de la rama específica y esa valoración es la que me hace de respetar el esfuerzo acá no hay no hay espacios de ningún tipo que pueda estar por sobre los valores institucionales que hacen el crecimiento de una facultad en su calidad en la mejoría de su gente en servir al país para mejorar a los profesionales de esta forma sobre eso no tengo ninguna duda no hay prejuicio que pueda aplicarse cuando las cosas se hacen bien y esa afirmación que hago me llevó en aquella ocasión no sé si dije algo parecido cuando me presenté el curso de verano son las que me llevan ahora a estar aquí en un esfuerzo que valoro particularmente tampoco vaya todos los días a mostrar que estoy de acuerdo con lo que están haciendo pero me pareció que esta jornada era muy importante porque este estudio que se ha hecho sobre los profesionales que trabajan en el país en las ramas cercanas a la facultad es un aporte importante a un proceso que yo he insistido mucho que hay que hacer en toda la institución que es el de tener buenos datos sobre lo que hacemos tener los datos procesados tener datos actualizados eventualmente tener datos actualizados online en el día a día y estos esfuerzos parciales colaboran fuertemente en eso en los días que van desde 19 al 23 de abril esperemos que podamos cumplir con las fechas esas son las que están fuertes inicialmente vamos a hacer unas jornadas de planificación estratégica evaluación e información en la Universidad de la República está claro que estos son aportes que colaboran a esas temáticas más generales pero que incluyen en particular tener buenos datos sobre las cosas que hacemos yo considero que el esfuerzo de planificación va con pasado no solo con los tiempos que llevan naturalmente a que esas cosas se hagan mejor sino el crecimiento de la institución y a su influencia en el país el crecimiento del doctor cualquier número que uno mire de 30 años aquí es multiplicar por 10 lo que sea el número de estudiantes el número de docentes el número de carreras el número de presupuesto todo está del orden multiplicado por 10 y cuando uno multiplica por 10 tiene que pensar a pensar distinto no solo cuantitativamente sino cualitativamente porque los cambios cuantitativos se reflejan en cambios cualitativos acá no voy a poner de marxista o de hegeriano o de lo que sea pero es así porque es así y por tanto hay que pensar las cosas distintas hay que ver las cosas de manera distinta hay que educarse de manera distinta y hay que aprender a pensar distinto a eso nos cuesta un poco más a la gente de más de 60 años como soy yo pero hay que adaptarse y para eso todo la tarea de reconstruir de pensar de una manera distinta algunos problemas incluyendo la ley orgánica de la universidad y la forma que se ejerce la democracia en el país están incluidas en la agenda de la Universidad de la República de hoy y esa visión nueva sobre las cosas nueva o distinta nomás rompiendo rompiendo la operativa de algunos problemas y manteniendo los grandes principios que eso cuesta muchísimo porque muchas veces los grandes principios van acompañados de modo de actuar y es esto lo que es cambiar lo segundo manteniendo los principios ver que la realidad distinta al modo como la los principios se aplicaron 50 o 60 años atrás eso da trabajo eso va a llevar peleas va a llevar discusiones va a llevar conflictos y lo vamos a bancar he dicho lo digo claramente aquí yo no voy a renunciar me podrán echar porque estoy dispuesto a enfrentar los conflictos que aparezcan en las cosas que vamos a enfrentar y si decimos que vamos a cambiar la vida de clina lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar que si nos vamos a disponer a cambiar papás que antes me he echado pero vamos a intentar y si para cambiar lo que está de clínica hay que empezar limpiando el predio donde está metido el hospital de clínica vamos a pasar por eso porque no puede ser que sea un estacionamiento el lugar donde está el centro de salud de la Universidad de la República que es eso lo que es y si hay que construir un estacionamiento para 5.000 autos para ganar plata con los que vengan a ver el estado centenario lo vamos a hacer también no vamos a tener problemas en tratar de aprovechar los terrenos que el país nos ha dado para utilizarlos debidamente que no es solo tener un terreno plano para que la gente pueda poner el coche arriba la tarea que la facultad ha aprendido yo leí pruebas y replicamos que recomendó en la introducción del libro para intentar las finalidades yo las comparto todas la facultad tiene una división tiene varias maestrías que atacan diferentes ramas de la salud de la psicología me parece que eso es una buena clasificación de los pruebas yo no creo que sea perfecta porque yo creo que lo entiendo y segundo que perfecto no hay nada así que seguramente habrá alguien que falta esto que falta aquello no sé qué pero que hace una distribución razonable de las ramas que se enseñan uno no asocie psicólogo a una persona con la cual uno se va a atender o etc ser paciente de cliente de le decía en broma a Guillermo Bozner que ejercía esa profesión en Barcelona yo paré en su casa y ahí viene un cliente tuyo le dice el cliente no le dice el paciente o no un cliente le dice bueno muy bien cuando Guillermo Monten me invitaba a ir con él a su casa en Barcelona no puede ser que se piense que la psicología es eso eso es lo que quiero decir parte de la broma que estoy haciendo y está claro que la distribución de temáticas que se han planteado atacan otro problema fundamental que quizás no se sea la razón fiscal para que está el ministro de la industria aquí y las otras me parece que es una cosa muy importante y que la facultad crezca sobre bases tan buenas incorporando personal que estaba en el exterior a su plantilla docente superior son esfuerzos que hay que valorar se hizo un excelente plan en mi opinión desde la SESIC de promover un lugar donde había menos desarrollo eso fue una idea muy buena que se hizo en el que se convence yo sé se implementó eso antes pero se implementó en el rectorado anterior creo que eso ha sido la facultad de psicología la que ha sido la que mejor ha aprovechado esa instancia la facultad de ontología también que es la segunda facultad que le presto atención yo ahora le digo que no se ponga celoso pero a la única inauguración de curso a la que voy a ir va a ser a la facultad de ontología que es el paralífo van a poder ver una grabación que hice me dijeron que de 5 minutos no sé cómo salió para estar donde me quieran ver inaugurando cursos en la Universidad de la República en la Universidad de la República porque eso se va a pasar también en el interior donde corresponde cosa que me preocupa particularmente porque la Universidad es del país y si es del país tiene que ser igual en Montevideo y en todos los lugares esa prédica es importante para entusiasmaros en que en que no podemos caer en ningún lado si caemos en Montevideo podemos caer en el interior pero caer solo en el interior no yo por tanto me alegro de este el libro mismo no voy a hablar vi que la presentación es muy bonita no lo pude mirar con cuidado en las criterias de que ahora en el mercado es totalmente cierto yo siempre digo estas cosas pasan una vez en la vida ya el suceder que está empezando el rectorado ustedes saben que los correctores de actividad de extensión y relaciones con el medio empezaron a actuar el 2 de febrero por tanto el equipo del rectorado está empezando a actuar se juntó con con el cambio de gobierno y el cambio de gobierno significa no solo que hay que verse con lo nuevo cosa que se sabe porque se ha divulgado ampliamente en la prensa que me reunió con 3 o 4 ministros ayer estuve con el presidente de la república un rato el futuro presidente de la república perdón se junta el hecho de que están los que salen también y los que salen se ponen hiperactivos en el último periodo no sé cuántos libros han lanzado en el Ministerio de Cultura por ejemplo en las últimas dos semanas pero no son 6 u 8 y como uno está en ese negocio porque está en la cultura en la educación he tenido que ir a varios mirar un poco de qué se trata y se han lanzado ayer una idea brillante las bases para el plan de educación en derechos humanos que es fundamental que me pareció que era necesario que estuviera porque es una persona en la que me empecé a estar muy interesada hemos participado activamente en la relación de eso el arquitectero grande pero es un arquitectero feliz porque uno es un arquitectero que tiene una parte administrativa de estar-estar por ejemplo lo de donde vemos ahora es estar-estar porque ahí podríamos haber ido esa es la pura verdad pero me parece que es bueno que estar-estar es estar y por tanto hay un lugar donde quiero estar porque quiero que la universidad se vea involucrada en los grandes problemas que el país enfrentó quiere enfrentar y va a continuar solucionando de la mejor manera por lo tanto lo felicito a la facultad por este esfuerzo a los organismos del Estado que han colaborado a la República y al Ministerio de Industria lo felicito a los que han elaborado el documento trabajado en eso que se les salió también y creo que como les decía al principio tenemos que hacer de esto un método continuo de tener información a ver cómo se hace utilizando las tecnologías modernas pero es fundamental que tengamos información al día de las cosas muchísimas gracias muchas gracias señor doctor bien conociendo las agendas yo obviamente los expuso nuestro premio ya se retira para otra actividad también con el presidente Evo Morales y el señor doctor lo que pueda me voy a bueno entonces le damos la palabra al representante del informe gracias pronto ahora el señor lo puede estar ahí yo bueno bien bueno vamos a pasar entonces a la presentación como ya mencionó el decano Leopold la vamos a hacer tres integrantes que estuvimos en la elaboración del informe y bueno por lo pronto está dividida en tres al arranque voy a estar yo que voy a hacer como la parte introductoria y un poco contar los objetivos del censo luego va a estar Alejandro Vázquez con la parte de datos sociodemográficos y finalmente va a estar Noelia con la dimensión formación y actuación profesional y laboral bien la idea es no tomar muchos minutos así que vamos a tratar de ser breves y sintéticos en esto objetivos cómo vamos a hacer toda la instrucción que hizo y bueno nosotros entendíamos que era necesario hacer un censo y para ello definimos un objetivo general que era partiendo de la base que era el primero que se hacía si bien había un antecedente en un censo de afiliado que hizo la coordinadora de psicólogos nosotros tomamos también ese insumo como para poder orientarnos al trabajo este es el primer censo de carácter nacional que se hacía de psicólogos en Uruguay entonces lo que debemos hacer era aportar información actualizada sobre la situación y las características sociolabiales de los psicólogos y psicólogas en Uruguay ese es un poco el paraguas general sobre el que partimos ahí bajamos a unos objetivos específicos que bueno que van a caracterizar la población en términos sociodemográficos conocer la situación laboral actual de los psicólogos indagar requerimientos de formación permanente de los grados crear una base de datos de contactos crear una red de psicólogos una base de eso y finalmente crear un espacio de investigación y monitoreo de la psicología tanto con disciplina y profesión que bueno que es el observatorio que vamos a presentar a continuación de esto después bien entonces los aspectos metodológicos que hicimos para llevar a cabo esos objetivos definimos tres grandes fases una fase que era la delimitación del universo censal construir el marco censal diseñar el formulario que también incluíamos como una parte de difusión del censo de lo que vamos a hacer una segunda fase que es la recolección de datos y una tercera fase que bueno es de análisis de esos datos y tiene un primer hito en esta presentación la construcción de este informe es como el primer hito de la fase 3 culmina un poco con una etapa un sitio entonces bueno en la fase 1 en realidad para delimitar el universo censal fuimos a fuentes buscamos fuentes que podíamos con la información el padrón de la corte electoral de las elecciones nos ayudó mucho también teníamos las fuentes bueno tanto de la OEGAR tanto de la de la facultad como de la dirección general de planeamiento también al hacer este un convenio con el Ministerio de Salud Pública accedimos a los registros del Ministerio de Salud Pública o sea la gente para ir construyendo ese marco también están las estadísticas que publica el MEC que son sobregraduados desde el 90 para acá y bueno también están los graduados de la Católica esto depique el censo en la de psicólogos residentes del país por lo tanto incluye los graduados en San Francisco de Asís en Católica desde la ley del MEC de Amparo de la profesión y también alguna persona extranjera que haya venido acá y que haya estado de la profesión acá bien otra cosa que hicimos fue crear un formulario ahí trabajó un equipo como mencionó el decano de muchos docentes de la facultad de psicología también trabajó un equipo en el Ministerio de Salud Pública y entre el equipo coordinador fuimos armando ese formulario que quedó un cuestionario de 35 preguntas casi todas semi-estructuradas con sus características y todas cerradas obviamente para poder analizar cuantitativamente más fácil los datos pero bueno también había algunas preguntas abiertas que formarán parte de sus futuros informes y futuras investigaciones y definimos cuatro dimensiones importantes una de datos identificatorios como básica y después una dimensión de datos sociodemográficos una dimensión de formación y una dimensión de actuación profesional y laboral en este informe vamos a presentar algunos datos descriptivos de la dimensión sociodemográfico formación y actuación profesional también es importante mencionar que metodologicamente hicimos un piloto previo para testear un poco la herramienta piloto se hizo con 60 participantes eso nos permitió evaluar tanto las dificultades de llenado pero también las dificultades de comprensión de la herramienta de instrumento y a partir de ahí cubrimos un poco la herramienta bueno ya se ha dado como contaba la recolección de datos esta se realizó en julio de 2014 en realidad se realizó desde el 14 al 28 de julio y hicimos un apoyo por un par de días más hasta el 31 porque entendíamos que bueno ahí había gente que todavía no se había censado que estaba ahí para censarse y bueno habitamos unos días más eso se realizó mediante un formulario que estuvo colgado online fotoadministrado pero también en el proceso de trabajo y de difusión notamos que había necesidad también de poder completar eso de otra manera entonces también montamos un call center y algunas de las personas censadas se censaron mediante vía telefónica y bueno la fase 3 posterior a junio y en agosto ya se comenzó haciendo un análisis fuerte de consistencia de los datos recordemos que bueno que era una enorme cantidad de datos que había que testear esas respuestas más allá de que la herramienta informática ya habilitaba algunas cuestiones que impedían que vivieran inconsistencias siempre hay alguna y bueno eso llegó a un trabajo de volver a llamar a tomar una multitud y volver a llamar a algunos psicólogos y rever alguna respuesta para ratificar o rectificar algunas cosas bien luego de eso se elaboró la base final con la que trabajamos y que es la base que el decano mencionaba que vamos a liberar sin los datos de la persona obviamente y bueno y esa base propieda de la facultad y del Ministerio de Salud Pública la cobertura obtenida fue 7.543 psicólogos y psicólogos y esto corresponde a 77,1% de lo que era que el universo se ensaya bien por ahí sería la parte de presentación de un marco general vamos a pasar ahora al dato sociodemográfico con Alejandro bueno buen día voy a comenzar a presentar algunos de los resultados del censo particularmente los de perfil sociodemográfico que nos muestran que el perfil mayoritario de los psicólogos de este país es bueno son mujeres viven en Montevideo en la zona metropolitana se graduaron en el siglo XXI y tienen cuatro grandes áreas de iniciación profesional vamos a ir comenzando bien lo primero ver la distribución geográfica que nos muestra una alta concentración en Montevideo 73% frente a una población datos del INE de 45-46% aproximadamente en la población nacional pero sigamos a un perdón un dato más específico si acá tenemos primero la cantidad de psicólogos censados por departamento en la segunda columna van a ver la segunda numérica van a ver el porcentaje si entonces arriba están todos los departamentos que tienen menos de 1% de concentración total de psicólogos después de Violeta aparecen Paisandusa José Santo Colonia y Maldonado que tienen distribuciones entre el 1 y el 3% de los psicólogos y por último vemos Canelones y Montevideo entre los dos llegan casi al 85% de los psicólogos del país luego vemos más específicamente las tablas de habitantes por psicólogo y psicólogo cada 10.000 habitantes son dos cocientes similares y vemos como la concentración está bastante poco equitativa en su distribución tenemos los dos extremos Montevideo que tiene 240 habitantes por psicólogo hay un psicólogo cada 240 personas mientras que en Artigas el otro extremo tiene más de 10 veces esa distribución hay un psicólogo cada 2530 personas y acá vemos en un mapa los aspectos de distribución que muestran la concentración en Montevideo y zona metropolitana la mayoría de los psicólogos de Canelones están en Ciudad de la Costa de las Piedras de la Paz y que los que tienen un poquito más están en toda la zona o litoral o de la costa suya ese es el aspecto de distribución territorial en cuanto a la estructura por sexo vemos que la mayoría son mujeres 85,1% hombres 14,9% este censo tenía la particularidad que permitía la identificación de otros que fue prácticamente insignificante bien esta es la distribución por edad la mayoría son relativamente jóvenes se ubican en edades inferiores a los 40 años la mitad de los psicólogos tienen menos de 50 años de este lado la de izquierdo la de la mujer es la derecha nosotros bien también preguntamos respecto al estado conyugal y vemos que la mayoría son casados también en un porcentaje importante de solteros y en uniones libres o concubinales también vemos que la mayoría tienen hijos casi el 60% tienen hijos declaran tener hijos sí respecto a la vivienda bueno tenemos casi un 30% de propietarios definitivos y un 30% de inquilinos son los dos aspectos principales y respecto al tipo de hogar vemos que hay bueno un tercio un poquito más de un tercio con una familia nuclear pareja con hijos también hay un porcentaje significativo de parejas sin hijos y el otro porcentaje más alto son viven solos y un 15,3% bien así que ahora le damos paso a Noelia que va a hablar de formación y área de inserción de los psicólogos gracias Alejandro muy buenos días nos interesa compartir con ustedes algunos datos que nos parecen relevantes a nivel de la formación de grado formación permanente y posgrado y bueno son algunos datos descriptivos que pudimos realizar para el informe y en esta presentación van a ser una síntesis de esos datos luego ustedes pues pueden profundizar ya sea con el informe o incluso también con los micro datos que se van a liberar bien bueno en la primera tabla lo que visualizamos es el lugar de graduación de los psicólogos y las psicólogas un dato significativo que no está en la presentación es que el 99 con 1 sí a nivel de porcentaje de la población censada lo hizo en el país y únicamente un 0,9 tuvo la titulación en el exterior podemos visualizar si vemos desde abajo hacia arriba bueno primero la comisión especial de amparo con 1,2% el instituto universitario francisco de asís con el 0,7% el industro de filosofía ciencias y letras con el 1,9% y la facultad de psicología de la UGAL con el 6,2% a nivel de instituciones privadas si seguimos visualizando luego continúa la facultad de humanidades y ciencias a nivel de la universidad de la república la escuela de tecnología médica también de la universidad la escuela universitaria de psicología el instituto de psicología de la universidad de la república y la facultad de psicología a nivel de la universidad de la república todas estas instituciones suman el 90% de los graduados y graduadas en el país esto quiere decir que 9 de cada 10 personas asesadas psicólogos y psicólogas son egresados de la universidad de la república bien bueno una gráfica interesante para poder analizar tiene que ver con el momento en que se generaron las graduaciones ¿sí? vemos que en la década del 90 ¿sí? al 99 hay un salto de un 9,2% pero en la década del 2000 al 2009 el salto es muy significativo ¿sí? e incluso si sumamos las graduaciones que existen entre el 2000 y el 2014 ¿sí? que es cuando terminó el tiempo de posibilidad de 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 realizar el censo en los graduados y graduadas ahí tenemos un 65% de las graduaciones esto quiere decir que ese 65% se graduó entre el 2000 y el 2014 julio del 2014 bien si hacemos una proyección de estos números dado que entre el 2010 en la década que comienza en el 2010 hasta julio del 2014 el porcentaje de graduaciones suma un 28 con 5% realizando una proyección a nivel de promedio de los años entre el 2010 a julio del 2014 y realizando la proyección al 2019 asciende la cifra a 4771 graduaciones esto además es un promedio base no tiene una suma de posibles ascensos o ingresos bien a nivel de la graduación de la carrera tenemos un promedio de un 7,5 años a nivel de hombres 7,7 en promedio y a nivel de las mujeres un 7,5 en promedio de años en la duración entre paréntesis está la deviación estándar correspondiente el otro cuadro tiene que ver con el grupo de edad y la duración de ese grupo de edad bueno quienes se censaron y tienen entre 23 y 29 años son los graduados y las graduadas más recientes y entonces también la duración en ese caso es la de menor duración 6,1 a nivel de promedio de cenar bueno después están las otras franjas que ustedes pueden profundizar en el informe a nivel de estudios de formación permanente y posgrados bueno de la población censada únicamente el 17,8% señaló que no ha realizado estudios de actualización ¿sí? esto lo que nos dice es que el 82% de la población censada ha realizado diferentes estudios de actualización de formación etcétera si lo vemos a nivel desglosado bueno tenemos un 32,7% a nivel de cursos de actualización en diferentes lugares y con diferentes enfoques teóricos un 12,9% a nivel de diplomatura o especialización incompleta un 21,4% a nivel completo de formación un 9,6% a nivel de máster incompleta un 3,5% completa un 1,1% en doctorado incompleto un 0,5% doctorado incompleto y un 0,4% en estudios postdoctorales haciendo un resumen de estas cifras podemos decir que el 67% de los y las psicólogas ha realizado estudios de actualización diplomatura o especialización después el 13,1% ha realizado estudios de maestría y el 2% estudios doctorales bueno a nivel de la actuación profesional y laboral un primer elemento en el formulario se preguntaba si se estaba trabajando o no se estaba trabajando la gráfica nos muestra esos datos un 8,8% seleccionó que no estaba trabajando y un 91,2% que si estaba trabajando del 8,8% nos interesaba saber bueno quienes son estas personas y esta población y ahí realizamos algunos cruces para poder bueno tener un poquito más de elementos porque este 8,8% no quiere decir que están en situación de desempleo sino que no están trabajando entonces si lo cruzamos con los datos de los ingresos en el último año que es la tablita que está en la parte de abajo vemos que un 2% en la vida que marcó no estar trabajando recibe ingresos por otras razones ¿sí? y solo el 3,3% está en situación de desempleo mientras que el 94,7% ha tenido ingresos en el último año también un elemento para tener en cuenta de la población de el 3,3% ¿sí? en situación de desempleo lo cruzamos con los datos de en qué momento se graduaron ¿sí? entonces 51 personas en esa situación son graduaciones en el año 2014 ¿sí? o sea empezados recientes de los meses del 2014 y 87 personas son del 2003 también personas de graduación vaciana bueno en la gráfica se ve el porcentaje de psicólogos y psicólogas en trabajo por cantidad de horas por cantidad de trabajo perdón bueno la primera franja que es la más significativa casi el 50% cuenta con un trabajo luego continúa el 30 con 2% con dos trabajos bueno después tres trabajos cuatro y cinco trabajos a ver si tenemos bueno ¿algo para comentar? ¿podemos ir para atrás? si esto lo cruzamos con otra tabla que está en el informe vemos también que psicólogos y psicólogas tienen un trabajo o dos trabajos por maestra en la gráfica y después se puede visualizar la tabla de cantidad de horas semanales entonces ahí bueno la amplia mayoría trabaja entre 40 y 50 horas semanales o 30 y 40 horas semanales a nivel de áreas de inserción profesional primaria ustedes en el informe van a ver esta tabla en realidad completa no la pudimos colocar en la presentación porque si no quedaba muy chica para poder visualizarla pero nos interesaba realizar una agrupación de esta información para compartir con ustedes en este momento entonces esta área de inserción profesional primaria si la agrupamos en la nomenclatura que se estuvo preguntando en el formulario nos encontramos en que a nivel de áreas macro educación fueron 1670 graduados y graduados que marcaron que trabajan en esa área si educación luego se desglosa en lo que tiene que ver con el perfil más de psicología institucional y familiar que tenemos a 750 personas psicopedagogía y problemas de aprendizaje 658 orientación vocacional 148 psicodiagnóstico y psicometría 114 en el área social comunitaria la agrupación general suma 1403 graduados y graduadas que trabajan en esta área ya sea a nivel público o privado a nivel público bueno por ejemplo migras intendencia u otras instituciones 787 y a nivel privado del ONG asociaciones civiles etc 616 en la gráfica anterior veíamos que la clínica privada bueno 1095 es la suma de graduados y graduados que menciona que su área de inserción principal es la clínica privada y la psicoterapia en particular a nivel institucional y organizacional 884 que la agrupación contenía bueno a nivel de recursos humanos 681 u otras otros temas en relación a institucional organizaciones 203 nos parece interesante hacer esta agrupación en función de cómo se preguntó en el formulario para poder bueno tener un acercamiento a las diferentes áreas de inserción que repito esto es información de área de inserción primaria así como estas personas que tienen este trabajo pueden tener un segundo trabajo y ahí hay diferentes cruces a nivel de sector un 35 con 1% trabaja un 51 con 1% trabaja en el sector privado un 36 con 7% en el sector público en ambos un 6 con 9% y el otro corresponde a una opción que es no responde simplemente bueno estas son las horas de trabajo que les mencionaba hace un momento ¿sí? donde se destacan de 40 a 49 horas y de 30 a 39 horas semanales bien y hasta ahí lo que refiere a grado formación primaria y posgrado y también a áreas de inserción laboral acá a modo resumen pusimos un par de slides con algunos conceptos está claro que la distribución de psicólogos está centralizada en Montevideo está claro que es una profesión altamente feminizada que las personas bueno 58% están en una relación de pareja mientras que cuando hay uno están solteras lasciadas o dudas que los tipos de vivienda más frecuente son alquilada o comprada con sumado los dos estamos en torno del 60% 9 de cada 10 graduados en Uruguay quisieron graduer el 65% de los censados y el menor de grado entre el 2000 y el 2014 esto es un dato bastante fuerte es decir el 65% de los graduados se graduó en este siglo y no en el siglo pasado la duración media de la carrera es de 7,5 años el 67% de los psicólogos ha realizado cursos de la vida de la especialización y el 13% ha realizado estudios de maestría y un 2% de estudios de la edad y bueno 6.237 psicólogos de los censados tienen entre 1 y 5 trabajos las áreas de la edad de la edad de la edad de la edad la presentación de lo que son los datos pero vamos a pasar a visualizar ahora lo que mencionaba el decano que es el observatorio de la profesión nosotros nos parecía importante cuando comenzamos este trabajo esta trayectoria que no podíamos quedarnos solo con la foto de un momento particular que era lo que significaba o lo que venía a cubrir el censo el censo era como el inicio era para partir de algo para tener una base fuerte pero que después es necesario continuar con la línea de investigación en relación a los profesionales con la línea de investigación en relación a los profesionales con la disciplinar y para eso bueno uno de los objetivos específicos del censo era crear un sistema de monitoreo permanente y esto se materializa en este momento en este sitio web que pueden acceder mediante el labor de ARL observatorio psicologias y que bueno también queríamos presentarles ahora obviamente que es un sitio que recién se lanza que tiene mucho para incluirse aún ahí pero bueno algunas cosas básicas están y las queríamos compartir con ustedes por un lado tenemos esta pestaña de observatorio ya la tengo abierta acá acá van a encontrar la definición del observatorio como un espacio sinérgico de convergencia y formación donde se encuentran distintos enfoques de investigación investigadores con el objetivo de desarrollar líneas en relación a la profesión a los profesionales psicólogos su práctica sus áreas de instalación su desarrollo profesional y su relación con otros desarrollos disciplinares con los desarrollos disciplinares el observatorio forma parte del sistema de información de la facultad y bueno y va a obtener un empleaje académico en ese diálogo con diferentes investigadores y es un poco la idea que estamos armando y empezando a desarrollar a partir de este hito que fue este informe entonces en el sitio del observatorio ahora lo que hay son la información del censo entonces tenemos una pestaña del censo donde también podemos ver en este slider alguna de las gráficas que están en el censo ahí en el informe y podemos acceder también al informe completo acá hay el objetivo del censo podemos acceder al informe completo que estaría acá pero yo ya lo tengo abierto acá hay una introducción de lo que es el informe y acá se puede descargar el informe en la versión digital obviamente está en PDF no la voy a descargar está para descargar también tenemos una parte como mencionaba el decano anteriormente que mañana vamos a liberar los microdatos del censo para que otros investigadores puedan hacerse esos datos y producir conocimiento y información con ellos también entonces ahí va a haber un visionario de variables para entender un poco la construcción de esa base de datos y va a haber un archivo .sab de spcs para trabajar con los datos es importante que se comprenda que bueno esto forma parte de políticas de recuperación de conocimiento incluso un poco podríamos decir un poco más que eso porque en realidad lo que estamos abriendo datos para que otros produzcan conocimiento es una definición política importante el país está transitando en diversos ámbitos por ese camino pero hay que reconocer que el cual todavía está bastante atrás con respecto a otros países en liberación de datos el INE es un caso particular que el censo de 2011 liberó micro datos cualquiera puede entrar a la página de INE y bajarse y hacer los cursos que quiera y bueno nosotros como esto es un observatorio de investigación nos interesa que la gente tenga un registro de quienes se bajan la base entonces y saber para qué la baja o sea uno puede bajar por fines lúdicos para jugar o con fines de formación entonces bueno necesito datos para formar a tal gente en SPSS o en estadística no sé qué o lo que sea o puede también bajarse a ese dato para investigar y producir un paper o un libro o un artículo sobre estos datos entonces nosotros el observatorio también va a llevar un registro de eso y también va a poder conectar esa gente decir bueno tal persona está bajando y está haciendo un trabajo sobre tal cosa y eso va a estar visible también cosa que puede decir ah mira yo alguien me está tirando eso yo me he interesado también o no y poder ir armando sinergia y construyendo una red potente de producción de conocimiento entonces bueno para descargar entonces la base se hace que hay que descargar y acá va a aparecer un formulario que para completar donde bueno se piden datos básicos nombre, apellido correo electrónico institución si es que pertenece a alguna y el objetivo de por qué bajo la base para para investigación simplemente eso y se puede descargar la base de datos acá está el formulario este y esto es lo que va a estar pronto a partir de mañana como para bueno terminar de empezar a darle forma a 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 está más que claro que como mencionaba hoy el caño la hay tela para cortar para rato hay mucha 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 información que procesar y nosotros estamos pensando en los observatorios bueno poder profundizar algunas líneas ya que se desprenden de acá poder hacer otros informes en breve así que posiblemente acá entramos con algún otro informe en corto corto si bueno por acá terminamos la presentación si